Estas son las imágenes del Concert de Mecenas. Buenísimo, Rosana. La verdad que estamos muy felices, muy contentos. Sobre todo por los chicos, porque ellos lo disfrutaron un montón. Valió la pena todo el esfuerzo, todos los ensayos, todo el sacrificio. Y le pusimos muchas ganas a esto. Para quienes no están en el tema, ¿qué presentaron? Bueno, este año presentamos la obra musical Love Rocks, que está basada en un musical viejo, se llama La Era del Rock, de Rock of Ages, de Broadway. Y fue una adaptación, por supuesto, en el cual participaron alumnos de secundaria y del segundo ciclo del nivel primario. En el cual incluimos mucha música en vivo, que estuvo coordinada por el profesor Gerardo Ramírez. Bueno, mucha coreografía a cargo del profe Federico García. Y bueno, en la escenografía que me ayudaron Graciela Comez y Patricia Román, que estuvo como mi asistente de dirección. Imagino que no habrá sido fácil, porque son pasos y temas que no son muy comunes a los chicos de esta edad. Exactamente, Roxana. Bueno, como habíamos dicho en la nota anterior, costó bastante adaptarse, que los chicos se adapten a las nuevas coreografías, sobre todo al rock and roll. Pero es increíble la actitud que pusieron este año los niños y sacaron para adelante todas las coreografías con muchas ganas. Un teatro vera que aplaudió cada uno de los cuadros. Un teatro era llenísimo. Había hasta gente parada. Era increíble ver a la cantidad de gente que ha llevado al Colegio Mecenas. Y bueno, se quedaron con ganas de más, digamos. Seguramente ellos se piensan al próximo. Exactamente. Por supuesto, ya estamos pensando en nuevos proyectos para el año que viene, si Dios quiere, para el Concert 2015. Seguramente tu viaje a Nueva York y estar en Broadway aportó mucho para esto. Sí, sí, por supuesto. De ahí salieron ideas. De hecho, inclinarnos por este género, que es una propuesta diferente, porque nunca lo hicimos tan rockero, digamos, como este año. Me encantó haberle dado la posibilidad a los chicos, que tenemos muchos chicos que tienen sus bandas, de que ellos puedan tocar como profesionales en el Teatro Vera. Y la verdad que el profe Gerardo supo llevarlos muy bien y coordinar eso. Así que muy, muy, muy contentos con todo el resultado. Quiero destacar también de que esto, más allá de que estemos estos profes a cargo de este evento, es un trabajo en equipo de todo el colegio, en el cual se prioriza este evento y todos colaboramos y todos nos sentimos involucrados en el mismo. Así que mis agradecimientos a todo el staff del Colegio Mecenas, a Raquel Lirigoyen, por supuesto, por creer en este espacio y por seguir apostando. Y una, bravo, unas felicitaciones gigantes a los chicos, que son ellos los que pusieron para que esto salga así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!